El airdrop del Boomland pinta mejor de lo que parece, acá yo les voy a dar mi punto de vista y les puedo decir que al parecer pinta bien, pinta bien, viene un momento muy OP tenemos lo que es también el minteo de las plumas del Seraph con la liberación del segundo capítulo ya del airdrop, ahora les voy a estar comentando estos dos airdrops que son los que yo estoy acompañando, el minteo es en unas horas, creo que en dos horas más o menos yo no sé cómo va a funcionar esto, así que queden pendientes que después les voy a estar compartiendo pero bueno, vamos a ver el tema del airdrop del boomland, que esto va a ser muy importante y ahora les voy a estar explicando por qué, miren acá, es lo siguiente, yo no entendí muy bien una serie de cosas que ahora les voy a estar leyendo y ustedes van a ir acompañando acá en el video miren, las recompensas del play to airdrop se otorgarán como boom, ok el boom van a ser el token de este juego, ok de este juego que ustedes lo que tienen que hacer para el airdrop que termina el día 24 es abrir un cofre de 10, otro de 100, gastar 5 de energía diaria y ganar 3 victorias esto es el free to play, después vos tenés con los NFTs que ahí el mejorcito sería el 25 si quieres gastar para conseguir 50 de energía, como así gastar, te compras NFTs relativamente baratos o sea los más baratos y por ejemplo acá necesitarías 10, 10 NFTs creo para gastar 50 de energía diaria, así completarías esta, 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 toda esta misión acá la otra acá es hacer la misión esta del hunter, del boss, tiene que meterle 50% de daño ok, así que matar al dragón dos veces por día, estas misiones ya las veo más complicadas pero si puedes hacerlas no estaría mal, por ejemplo hacer esta y esta, o esta, pero si te fijas si completas esta, completas esta y si completas todas estas de abajo, estas acá y estas acá pronto, o sea, calificas muy fácil para el airdrop yo creo que todos los que juegan van a estar ganando ok, ¿cuánto? vamos a ver acá un poquito más o menos cómo va a ser para que tengan una idea ellos nos van a dar bolsas con tokens que van a ser NFTs, ok, acá nos dice qué tipo de NFTs son ERC-1155, esto nos permite recompensar a los jugadores de inmediato por jugar en la temporada 1, que es la temporada que estamos jugando así que aprovechen, traten de jugar la temporada 1 al menos porque por lo general siempre los que juegan las primeras temporadas son los más beneficiados, si tenemos el ejemplo del Seraph no, ¿qué estás diciendo? miren les voy a poner el ejemplo del Seraph para que tengan una idea en el ejemplo del Seraph, para los que jugaron la primera season o la segunda y consiguieron NFT que podías conseguir de manera gratuita y muchos van a decir, yo jugué y no conseguí nada jugué un día, dos días y no quise saber más hubo gente que Free2Play consiguió pero esto no es para todo el mundo, ¿entienden? el factor suerte a veces es algo que está ahí a la orden del día, lamentablemente pero bueno, nosotros también jugamos con esa cosa lo que quiero mostrarles acá es lo que se gana con esto bueno, resulta que ahora está como con esa verificación se ve que han entrado muchos, muchos boteros ok, miren acá por ejemplo, vos ganabas en la segunda season en NFT ahora vos podías estar ganando plumas es decir, esto sí va a valer mandanga sí o sí estarías ganando en este airdrop por haber ganado algo en las primeras seasons y podías llegar a ganar 0.2 BNB ah, no ganas eso, pero sí estarías ganando he asegurado las plumas que seguro van a valer más que las plumas que uno va a ganar por acá que acá ni siquiera por abrir cofres ay, mira, uji yo voy a empezar a grabar esto porque siempre me dan pluma en los vídeos pero fíjense ahora para que ustedes vean abrí 152 cofres es una barbaridad o sea, es como con la locura miren acá no creo que den mucho por las plumas, la verdad especialmente para estas que no creo que valgan nada en el apartado acá mint se va a poder mintiar hoy voy a estar en stream acá, mira ah, ya se puede mintiar mira a ver, dame un segundo sí o sí vas a necesitar eh, fíjense no es nada es 0.0013 BNBs pero necesitamos BNB ok ok esto tiene que estar en la wallet de de ActPass supongo, ¿no? porque yo no recuerdo si vinculé una wallet no si, es del ActPass en la wallet tendría que enviarme no necesito BNB bueno después voy a estar consiguiendo los BNB cuando haga esto les subo un video ok pero antes quería seguir comentándoles sobre el play to airdrop del boom land ok seguramente necesitemos fees en IMX entonces voy a hacer un video tanto para el ActPass como para el Inmutable creo yo que no porque a lo que estamos participando del airdrop del propio Passaport no se olviden del Passaport que es donde vamos a estar potenciando que en mi propio Twitter yo compartí si no me seguís en Twitter seguime que yo tengo en la parte fijada el porque el boom land es muy muy bueno para farmear no no como el el airdrop como tal en sí sino que nos sirve más que nada también para lo que es el el mutable el Passaport que nosotros podemos llegar a ganar IMX ok entonces seguro que con el airdrop del Passaport ganamos IMX entonces tipo lo que llegues a ganar después en el juego el fee que si llegas a necesitar en esta en esta blockchain en esta L2 sea CKEVM o InmutableX va a ser IMX entonces tipo ya vas a tener así que no te preocupes en ese sentido lo digo para los que están jugando en los juegos están ganando gemas y están haciendo el registro no estás haciendo el registro incluso querés llegar a meterle cash dale dale like que va a ser una guía entera para lo que es Inmutable haciéndote este movimiento acá en el Act Pass si habría que mandarse un dólar menos de un dólar ya te sirve seguro te sirve porque cuánto es esto acá es un dólar acá es un centavo ponele que sea un dólar pero no llega a ser eso bien pero en el caso del Boomland en ese aspecto todavía ni siquiera la primera temporada vamos a estar ganando los tokens no vamos a poder retirar por lo que estuve leyendo por eso quería comentarles acá miren primero si ustedes se fijan la temporada 1 miren acá recompensar a los jugadores de inmediato en la temporada 1 para canjearlas más tarde el TG esto que es el airdrop usarlas en la temporada 2 es decir vas a poder canjear las bolsas de NFTs con los tokens cuando sorteen cuando se pueda sacar el airdrop o podés usar en la temporada 2 o sea ya están hablando de una temporada 2 del Boomland así que yo que vos aprovecharía la temporada 1 para jugar la temporada 2 porque seguro que si ganas token vas a poder meterle el juego cosa que la gran mayoría que este free to play seguro va a sacar o sea ese es casi seguro que van a sacar y pocos van a participar de la T2 y van a reinvertir o sea pocos en comparación a los que están ahora me refiero después en la temporada 2 del Play to airdrop podés gastar los Boom para volverte más fuerte y aumentar tus posibilidades de ganar más ellos salen lo mismo acá de ganar más esto es peligroso esto le pasó a Xie Infinity o sea a la gente de Sky Mavis cuando mencionan esta parte es peligroso pero como estamos en una etapa donde las estrellas se están alineando ok vamos acá miren acá 65700 yo comentaba en mi Twitter que para mí en un gráfico de 4 horas esto lo comentaba ayer después voy a estar buscando la grabación yo les comentaba que era simplemente un retroceso para seguir subiendo pero tenemos que superar los 65000 la zona con fuerza y seguramente se nos adelante algo que tal vez tardaría más que era una lateralización de 6 a 7 meses estamos en el tercer mes recién de lateralización así que tampoco es que tenemos que animarnos mucho puede que en las próximas semanas lleguemos a los 80 apoyemos y ahí volvamos a subir porque lo digo esto porque va a haber un movimiento donde lo mejor es no ir con la emoción de la vela de esta vela to the moon si pero cuidado que podemos volver ok bien volviendo al airdrop del boom land aunque parezca muy aburrido lo que les estoy diciendo es importante es muy importante yo sé que muchos de ustedes les aburre pero acá la calidad prevalece sobre todo si porque soy diferenciado estoy a otro nivel perdonen para las personas que simplemente quieren escuchar donde clicar para ganar ustedes los quiero fuera y lejos mío porque son los más pesados porque son impacientes no 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 quieren estudiar entonces como que yo quiero personas más comprometidas conmigo entonces vamos por parte entonces acá ellos dan los detalles de la segunda temporada cosa que yo la verdad que no entendí mucho miren acá las bolsas tendrán un valor de mil quiere decir que lo mínimo que podemos conseguir son mil después cinco mil diez mil cincuenta mil y cien mil tokens ok no sé quién va a ganar eso y tendrán una fecha de canje del mes cero mes uno y mes dos por ejemplo una bolsa de cinco mil boom con el mes cero significa que puedes canjearla por cinco mil boom tokens en el TGE ok una bolsa de X cantidad del mesero puedes canjearla el día del airdrop por así decirse yo creo que va a ser veinticuatro creo no sé o va a ser más adelante eso no no especifican acá vas a poder sacarla ahora las bolsas obtenidas en la temporada una se distribuirán con un cincuenta por ciento con fichas de canje del mesero y un cincuenta por ciento con fichas de canje del mes uno esto acá me marió las bolsas obtenidas en la temporada dos se distribuirán con un cincuenta por ciento con fechas de canje del mes uno y un cincuenta por ciento con fichas de canje del mes dos sin embargo puedes optar por canjearlos inmediatamente por fuera de la cadena para usarlos en el juego sin importar la fecha de canje ok o sea podés sacar los tokens en el juego digamos y usarlo en el jueguito bien si querés emitearlos en la blockchain que supongo esto que va a ser en la ckbm y mutable x ahí yo creo que si vas a necesitar fee vamos a estar viendo eso tranquilos estarías canjeando cincuenta por ciento de cada temporada quiere decir que la primera temporada cincuenta por ciento la segunda temporada cincuenta por ciento este es horrible a mí me da igual con tal que me den me chupa los huevos ok las bolsas se pueden comercializar en mercados como cualquier otro nft sin impuestos perfecto quiere decir que sin gas puedes vender las bolsas directamente vender las bolsas sí tuxo vender las bolsitas cualquier bolsa boom canjeada en el juego por fuera de la cadena se pueden convertir en fichas dentro de la cadena en el mes dos de TGE ah ok ok quiere decir que estaríamos en el mes uno o el mes cero esa es la duda que tengo yo ahora en fin es una duda que tengo queden pendientes estamos cerca ahora del día 24 para ganar las bolsitas si no estás jugando te voy a dejar en la descripción el link de este juego que deberías estar jugando es un juego que tiene bastante hype ok empiezo a sentir olor de overfarm empiezo a sentir olor a overfarm pero al mismo tiempo eh está la posibilidad de jejeje irnos de de fiestita por ahí mucha fiesta después de chupum bland I don't know así que yo que ustedes aprovecho toda esta etapa ahora hasta el 24 y no solamente por el juego supongamos que no ganas nada completa la misión del Inmutable yo me pongo recontra pesado con esto porque acá lo core es esto esto nos importa a nosotros estos 100 puntos es lo que nos importa a nosotros los puntos de las gemas que seguro mucha gente no le da importancia y acá le estamos dando la debida atención ok si quieres que traiga más información de cualquier de estas cosas no te olvides de darle like suscribirte claramente y compartir este video ok que ahora vamos a empezar a hacer sorteos en el canal queden pendientes estoy a la espera de la gente de Metasene que si consigo parcería con la gente de Metasene vamos a hacer un sorteo muy gordo si ustedes apoyan el contenido si apoyan si no no hago nada ok ok no hago nada no hago nada no hago nada